si vamos a empezar y hola buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a esta nueva sesión del club de lectura de planetas hoy vamos a leer el último capítulo de la principita que está en lectura fácil os voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo leáis en el escritorio avistáis está si está ya ahora si la página 119 ahora sí está lo podéis ver más se veis lo veis una pregunta antonio ahora espera que comparta pantalla el primero el capítulo no si vamos a leer el último capítulo y de la principita el día 16 de diciembre vamos a leer el próximo libro el primer libro si se ve ahora y ahora sí bueno página 119 estoy compartiendo pantalla con mi ordenador sí David empieza tú a leer vale si la principita decidió quedarse en la tierra dice que es el planeta con más fiesta de todos de vez en cuando viene a mi casa nunca avisa asome la cabeza ornamental y dispuesta a que el invito a un batido a un batido de aguacate a un batido de aguacate a un batido de aguacate o de la escuela de aguacate a un batido de guay a lo que tengo que sobrevivir a un batido de aguacate a un hito de aguacate a un extranjero voy a Con la principita. Otro día hablamos durante horas. Pintamos toda la tarde. O nos sentamos al sol, sin decir nada. Ahora os toca Allison. Te toca a ti, de Mairena. Se ha perdido, yo creo. Antonio, ¿puedes leer tú? Antonio de Mairena. Pues sí. Era 121. Sí. Allison, te toca. O Antonio de Mairena, Mairena, Murcia. Estoy compartiendo pantalla. A mí me hace que dé cuenta. Antonio, ¿estás disponible? Estoy compartiendo pantalla. ¿Es esto? O Allison, que lo lea. ¿Quién es esto? Jesús. ¿Estás disponible? Ismael, Ismael, Ismael de Guadalajara. ¿Estáis disponible? Estoy compartiendo pantalla. Pasa otro, Antonio. Sí. Voy a ver quién están aquí. A ver quién están. Allison. Antonio. Allison. ¿Podéis encender el micrófono? ¿Estás disponible? ¿Estás disponible? ¿Estás disponible? ¿Estás disponible? ¿Estás disponible? ¿Estás disponible? Sí, ¿puedes comenzar a leer. ¿Cuál es? Dime. Página 121. 121. 121. Estoy compartiendo pantalla. ¿No? ¿No? ¿120, no? ¿Yo qué sé? ¿221? ¿La última? ¿120, no? ¿221? Pues yo no la tengo, ¿eh? Sí, sí la tengo ya. Ya, ya la tengo. Puedes probar a leer. Teo. Si alguna vez más o la calle es una personalista con gafas y violista, pero reacción en suerte de un mono de trabajo, de cazar, capa de colores, sombrero de bruja. ¿Seguro que es nuestra amiga? Si te pide que haga algo nuevo a memoria, seguro que hay que hacerlo. Bueno, ahora vamos a empezar a leer otra vez el capítulo de este, de este, que es un poco corto, que es mi corto. Jesús. ¿Está bien, Antonio? ¿Antonio está bien o no? Sí, sí, está bien. Vale, de acuerdo. Hola Antonio, te toca a ti. Página 119. ¿A mí? Sí, te toca a ti. Sí, te toca a ti, Antonio. ¿119? Sí. Si leí otra vez. Sí. ¿La has leído tú otra vez? ¿119? Pues no la tengo, eh. Estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador. Venga, la leo ahí donde la has puesto tú. Sí. Venga, así me entiendo yo. En principio, dice, quedarse en la tierra, dice, que el planeta como la fiesta de todos. Y cuando vengo a mi casa, nunca habéis dejado mi cabeza toda ventana. Después también está cantando antes. Aspadeza, Galicia, os toca a vosotros. Aspadeza, Galicia. Aspadeza, Galicia. O sea, Antonio, como nunca tengo batido de huacate, damos un largo paseo por la playa. Mientras buscamos uno, ahora vivo en la playa. O lo he dicho. Vivo en la playa. Y me he divertido con sal de Gerra. A veces me da miedo. Pero me da más miedo quedarme en casa. También juego al fútbol. En el equipo del barrio. A veces juego con la principita. Otros días hablamos durante horas. Sentamos toda la tarde. Y nos sentamos al sol. Sin decir nada. Ahora, Juan, das con Murcia, te toca. ¿Antonico? Sí. Sí. Juan, das con, te toca a ti. Sí. Una vez vas por la calle. Otra pregunta, Antonio. Es una personita con rafas violetas, pelo gritario disuelto, mono de trabajo, descalza, capa de colores y sombrero de bruja. Seguro que es nuestra amiga. Si te pide que hagas algo nuevo, haz tu memoria. Ya sabes, seguro que ya sabes hacerlo. Voy a ver, voy a ver qué club de lectura queda aún por leer. Lo voy a ver en el chat, en el club de lectura. A ver, a ver si están todos. Ismael, está disponible. Ismael de Guadalajara. Activa el micrófono. Tienes que activarlo abajo de todo. Hay unos iconos redondos. Ya. Sí. Eh, eh, Ismael, te toca a ti. Ahora, leer la página 119. Estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador. Escucha. ¿Me hiciste una pregunta? Sí. Ya se escucha. Antonio. Espérate, espérate un momento, Ismael. Eh, perdona, ¿qué queríais? Te quiero hacerte una pregunta. Sí. Y vos, el día 16 de diciembre, el primer libro es, ¿el capítulo? No, es un libro nuevo. Es un libro nuevo, ¿no? Sí. Le dije yo que no podía. Eh, eh, Ismael, te sigue leyendo, te toca. Hola. La pincepita le decidió quedarse en la tierra. Dice que es el planeta con más fiestas de todos. De vez en cuando viene de mi casa. Nunca viste asomar la cabeza por la ventana, dispuesta a que la invite a un batido de aguacate. Mónica, te toca a ti. Hola. Hola, Mónica. Te toca a ti. Vale. Como nunca tengo un batido de aguacate, damos un largo paseo por la playa, mientras buscamos uno. Ahora vivo en la playa, os he dicho, vivo en la playa y me he convertido en un corresponsal de guerra. A veces me da miedo, pero me da más miedo quedarme en casa. También juego al fútbol en el equipo del barrio. A veces juego con la principita. Otros días hablamos durante horas, pintamos toda la tarde o nos sentamos al sol, sin decir nada. Ahora os toca a ver qué club le toca, a ver si están todos. La cantera, Aspaces Salamanca, os toca a vosotros. Podéis abrir el micrófono, abajo del todo, en los iconos redondos que hay abajo. Hola. 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 Hola, os toca. ¿Cuántas personas sois? Dos. Una. Dos, bueno, yo. Bien. Los toca a vosotros ahora. No me quiero nada. Ahora os toca a vosotros leer este párrafo. Ven, Dios Rodrigo. En cuanto a los cuadros. Esto, ven. Esto ¿iones muertas? Ven, ven. Esag toweros por la calle. given una persona. Sonita, con gafas violetas, pero me salí suelto, no es un trabajo, desgaza, capa de colores y sombra de bruja, seguro que es nuestra amiga. Bueno, ya hemos terminado el libro de la principita, y hoy, esta es la última página del libro, ahora os voy a hacer unas preguntas, voy a dejar y compartir el libro, y os voy a hacer unas preguntas. David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué parte de este capítulo te ha gustado más? El primer capítulo. ¿Qué te ha parecido el libro en general? Muy interesante. ¿Qué parte del libro te ha gustado más? En la segunda parte. Omiguar Salamanca, ¿qué tal te ha parecido Omiguar, La Guardia? ¿Qué tal te ha parecido este libro? Muy bien. Omiguar Salamanca, ¿qué parte de este capítulo? Muy bien. ¿Qué parte del libro te ha gustado más? Pues en general, todo me ha gustado. Omiguar Salamanca, ¿qué parte del libro te ha gustado más? Romiguar Salamanca, ¿qué parte del libro te ha gustado más? Alison, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Antonio, de Mairena, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien, Antonio. ¿Qué parte te ha gustado más? Espera, te digo el capítulo. El 116. ¿Qué tal te ha parecido el libro en general? Muy bien. ¿Qué parte del libro te ha gustado más? Muy chulo. Jesús, Jesús de Mairena, Caravaca, Larcuz, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Jesús. Activa el micrófono, por favor. Este es un montón de abajo de todo. ¿Antonico? Sí. Entonces, el 16 de diciembre, el primer libro nuevo, ¿no? Sí. Vale. Jesús, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Tienes que activar el micrófono abajo de todo, en los redondeles redondos que hay abajo, que es el segundo, para poder hablar. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Qué tal te ha parecido este capítulo, Jesús? Ismael, Ismael de Guadalajara. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte del capítulo, qué parte del capítulo te ha gustado más? La segunda parte del castus. ¿Qué parte del libro te ha gustado más? La segunda parte. ¿Y qué tal te ha parecido, general, el libro? Bien, un poco fuerte, pero bueno. Bueno, pues la princesita se tiene que ir de su país y todo. Aspadeza, Galicia, ¿qué tal nos ha parecido este capítulo? Bien. Bien. ¿Qué parte del capítulo te ha gustado más? Aspadeza, Salamanca. Entonces, Antónico, escucha. El primer libro, nuevo, 16 de diciembre, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuándo se va a pasar de la gripe? Ahora os diré la votación. A continuación, cuando acaben de hacer las preguntas al resto de las preguntas. No, no, no. Aspadeza, ¿qué parte os ha gustado más de este capítulo? Me ha gustado más parte. Muy bien. ¿Cómo os ha resultado este libro? A mí el 16, 116. ¿Qué parte del libro os ha gustado más? Aspadeza del libro, ¿qué parte os ha gustado más, en general? A mí me ha gustado, te lo digo, Antónico. Te lo digo, Antónico, ¿qué parte os ha gustado más? Interesante. ¿Qué parte del libro te ha gustado más? Hola. Este capítulo. Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué parte del capítulo te ha gustado más? La segunda parte. ¿Qué tal te ha parecido el libro? Muy bien, muy interesante. ¿Qué parte del libro te ha gustado más? A mí la segunda parte. Aspace, Salamanca. ¿Qué tal te ha parecido este libro? La cantera Aspace. Estoy hablando con Aspace, Salamanca. La cantera. Activa el micrófono, por favor. Tienes que activarlo. El segundo icono de abajo. Sí, estos dos. Me ha gustado mucho. ¿Qué parte del capítulo te ha gustado más de este, del último capítulo? Me ha gustado mucho, me ha gustado. ¿Qué parte del libro te ha gustado más? La última. ¿Y qué tal te ha parecido el libro en general? Me ha parecido bien. Bueno, ahora ya que hemos hecho ya las preguntas y todo del libro, ahora vamos a hacer la votación. La votación para el próximo club de lectura. ¿Tenéis que escribir en el chat? Antonio, una pregunta, ¿cómo se hace eso? Si tenéis que escribir en el chat, abajo de todo, hay un icono de un bocadillo. Yo no se hace eso. Si no, podéis decirlo. Os voy a hacer seis libros. Antonio, oye, abajo pone mensajería instantánea. Sí, sí, por favor, desactivar el micrófono. Lo demás club de lectura, para que se escuche mejor. David, tenéis abajo de todo un bocadillo. Y en ese bocadillo tenéis que escribir el próximo libro que va a leer en el club de lectura. A ver. ¡Sandra! Escucha, pone mensajería instantánea. Sí. ¿Ahí? Sí. Vale. ¿Antonio? Sí. ¿Antonio? Sí, Antonio. ¿Cómo se hace eso? Tenéis que pulsar el bocadillo de abajo de todo. Yo no sé, si me lo aplicas, si lo hago. Dímelo cómo es. Sí. Tenéis que activar el bocadillo. Tenéis que pulsar el bocadillo. O es la... Yo no sé hacer eso, ¿eh? También, pero por si acaso activa ella. O sea, como al menos podéis explicar por voz alzada cuál es el próximo libro que vamos a votar en lectura fácil, que es mejor que en la mejor de algún día. ¿Tenéis que votar el próximo libro de Club de Lectura? Sí. Os voy a compartir pantalla y os voy a decir unos libros en lectura fácil, de Club de Planeta Fácil. ¿Cómo se hace eso? No, os voy a decir yo libro. No, para pulsar. ¿En vídeo o en cámara? No, 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 lo tenéis que decir vosotros por voz alzada. Os voy a decir el libro, el libro, el libro, vale. Os voy a compartir pantalla otra vez. Para decir el libro que os voy a decir. No, que lo está haciendo él con su ordenador. Es su ordenador, vale. Os voy a decir el libro, los libros que os voy a decir es, los libros de Club, es... Escucha. Sí. Pregunta, ¿no es el primer libro de nuevo? Sí, es para el próximo libro de Club de Lectura. Ya hemos leído La Principita. Sí. Os voy a decir un libro que son de sendaños amorosos. Sí, lo pongo en una libreta. Dímelo. Sí, uno es de sendaños amorosos. El otro es descubrirse. No sé cómo es lo que está diciendo. El niño con el pijama rayas. No sé, Antonio, lo que está diciendo. Ayúdenos a elegir. El niño con el pijama rayas. Eso está diciendo. El próximo libro a elegir a lectura fácil que vamos a leer. El próximo día 16 de diciembre. El próximo libro que vamos a leer el día 16 de diciembre del Club de Lectura. Y que vamos a leer el próximo 16 de diciembre. ¿Cómo se va a escuchar? Y os voy a decir, o los voy a decir, tenéis que decirlo por voz. Aquí, aquí. Y son unos cuantos. Y son esos. Desengaños amorosos. A mí me gusta el libro nuevo. Sí, es el libro nuevo que vamos a leer el próximo día 16 de diciembre en la sesión del Club de Lectura. Escribir, es descubrirse. Vidas de mujeres inspiradoras. Antonio, no sé lo que dice. La monedía es fuerte. Lo que está diciendo, Antonio, es el próximo libro que vamos a leer en Lectura Fácil. En el Club de Lectura Fácil. Ya hemos terminado de leer este libro. Escúchame. Sí. Lectura fácil, ¿no? El próximo libro en Lectura Fácil. Que vamos a leer. No, espera. Lectura fácil. Sí. Vale. Desengaños amorosos. Escribir es describirse. Escribir. Y es. Y los libros son. Desengaños amorosos. Uno. Bueno, es que no sé. Espérate, que no tengo tinta. Espérate. Espérate un poco, Antonio. Sí. Escribir es. Relatos de poesía. Sí. Y si no, preguntar. Escribir. Escribir es descubrirse. O lo vuelvo a repetir. Imperadoras. Imperadoras. Luego, Canarias, fuente de leyendas. Y el niño con el pijama de rayas. ¿Antonico? Sí. El pijama de rayas. ¿Qué? Sí. Sí, Antonio. Espera, espera, espera. Se lo escribe. Ya está. Ya nos falta un. 16 de diciembre, ¿no? Sí. Duras de mujeres inspiradoras. Pijama de rayas. ¿Qué? ¿Qué más? Dime. Sí. Los libros son. Anotar. Desengaños amorosos. ¿Lectura? No, el próximo libro que vamos a leer es lectura fácil, Antonio. Y estoy poniendo pantalla. Espera, ya lo tengo. Lectura. Fácil, ¿no? Sí. Sí, ya está. Desengaños amorosos y ya está. Y los libros son, Antonio. Anota los libros. ¿Ya está, no? Sí. Marca por ejemplo, cuatro cómics sobre... Es engaños amorosos. ¿Libro? Antonio, que estoy compartiendo pantalla. Que lo estás viendo en mi ordenador. Es que no sé lo que dices tú, Antonio. Antonio, que estoy compartiendo pantalla. Compartir pantalla quiere decir que lo estás viendo en mi ordenador de mi casa. Vamos a ver de acuerdo, Antonio. Sí. Y que lo veas. Y que lo veas en el escritorio mío. Y aquí, y ahí en el escritorio están los libros. Lectura fácil. Libro fácil, ya está. Sí, leerlos. Leerlos. Desengaños amorosos. Con eso, cuando se dice decirme, me conecto. Sí. Y ya está. Un libro es Desengaños amorosos. Otro libro es Describir y Descubrirse. Otro libro es A vidas de mujeres inspiradoras. Otro libro es Canarias, fuente de leyendas. Y el otro libro es El Niño con el pijama de rayas. Ya está, ya está. Sí. Yo soy oír de mi maestra. A mí. A mi monitora. Sí. David, ¿qué libro has elegido? Mira, a ver. David, ¿qué libro te gustaría leer para el próximo? ¿Antuña, ya me...? Sí. Ahora, ahora, ahora os decimos la fecha. David, ¿qué libro te gustaría leer? El Niño con el pijama de rayas. Sí. Voy a anotar las votaciones aquí. El Niño con el pijama de rayas, David. Antonio, a mí me gusta el Niño. ¿Qué libro te gusta a ti? El Niño con el pijama, Antonio. Sí. Ismael, ¿qué libro te gustaría leer? El Niño con el pijama de rayas. Sí. La Cantera, Aspace, ¿qué libro te gustaría leer? ¿Qué libro te gustaría leer esto? Los Engaños Amorosos, Escribiros y Describiros, Niño con el pijama de rayas. ¿Cuál? El Niño con el pijama de rayas. Mónica, ¿qué libro te gustaría leer? Pues, pues a mí me gustaría leer el de Vida de mujeres inspiradoras. Bueno, yo ya me lo leí y estuvo muy interesante. Y me gustaría volverlo a leer. Bien, ahora, Alison, ¿qué libro te gustaría leer para el próximo club de lectura? Lo puedes escribir en el chat o lo puedes explicar aquí mediante voz. Bien, la Cantera, Desengaños Amorosos, ha votado también. ¿Qué libro quieres votar? Omiguar, ¿qué libro os gusta? Desengaños Amorosos, ¿habéis elegido? Jesús de Mairena, ¿qué libro te gustaría leer? Que está muy bien esto, ¿eh? Patria también lo haces conmigo, o no quieres. Venga. Jesús de Mairena, ¿qué libro te gustaría leer? Desengaños Amorosos. Y Juan, ¿qué libro te gustaría leer? Canaria, fuente de leyenda. Sí, Canaria. Sí, bien. Hemos hecho las votaciones ya, todas del curso de lectura. Y el próximo libro que vamos a leer en lectura fácil es El niño con pijama de rayas. Y vamos a leerlo, el primer capítulo, el día 16 de diciembre, a las 4 de la tarde. ¿Una vez tanto no? Sí. El libro nuevo, ¿no? Sí. Es el libro nuevo que vamos a leer a partir del día 16 de diciembre, a las 4 de la tarde. El niño con pijama de rayas, que es el libro que ha sido más votado. Vale. Bueno, esto es la sesión del club de lectura de hoy. Esto es que no me quedas nada. Hemos elegido El niño de pijama de rayas. Y es el próximo libro que vamos a leer el próximo 16 de diciembre. Ya está. Ya acorda. Hasta luego. Bueno, nos vemos, nos vemos a todos y a todas el día 16 de diciembre, a las 4 de la tarde. Adiós. Hasta luego. Hay una parada. Hay trupida. Y adiós a todos.